bienvenido a master trader gracias adiós las medias móviles perdón las medias móviles se me hacen una una maravilla como como herramienta para para operar sinceramente puedes a lo mejor configurar una media móvil de tipo ema no sé yo creo que en unos 75 periodos que sería una muy 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 buena herramienta para que tenga la operativa y por qué porque bueno les estoy diciendo que todos todas estas herramientas todo esto de los patrones artistas todo esto de las ondas que está destinado para que pues antes de que tú ejecute es perdón ejecute es una operación antes de que hagamos una predicción del mercado que pues sepamos mínimo la dirección correcta del mercado entonces una media móvil pues va a ir ahí por todo tu gráfico y siempre va haciendo un pequeño doblez ok entonces como herramienta para saber hacia dónde va el mercado pues es básicamente muy 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 sencillo vale entonces ese es como la a lo mejor la herramienta que yo les podría decir pero no no utilicen los patrones artistas como 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 operativa de soportes y resistencias vale sino como una herramienta para la metodología es decir no sé choque de máximos que vas a operar choque de máximos pero que acuérdate que que obviamente la forma más ideal de que tú operes al menos con las metodologías que pero he manejado todo este tiempo pues son en mercados laterales fíjense la verdad es que la verdad es que no no hay como como que tengas un mercado lateral y te voy a explicar por qué o sea por qué es que esas metodologías son son mucho mejor o sea cuando tú tienes un mercado en tendencia vale pues obviamente el mercado un ejemplo aquí tendencia alcista no el mercado pues sube más de lo que baja más sin embargo en ocasiones llega a ser un poquito complicado el que sepas hasta dónde va a subir el mercado fíjate bien a ver si si entiendes esa esta lógica que le doy yo a esto vale en una tendencia y un impulso siempre es mayor que el anterior que siempre eso pues eso lo que define a un canal de tendencia entonces nosotros tenemos un impulso vale se viene un retroceso es más te lo voy poniendo aquí se viene un retroceso que de alguna forma el retroceso este pues no te dice hasta dónde va a ser tampoco pero tenemos como referencia que no puede pasar al impulso anterior vale y ya tenemos como fundamento el 61.8 entonces nuestro siguiente impulso que tiene que ser o estar más arriba que este vale lo que no nos dice es que están más arriba y me explicó es decir el mercado puede tener un impulso pequeñito aquí y ya estaría siendo mayor que el anterior puede irse hasta acá y estaría siendo mayor que el anterior vale entonces cuál es la diferencia bien qué bonito movimiento está dando el mercado por acá y les digo perdón que les cabe un poquito lo del canal lateral pero es la ventaja que te digo del canal lateral o sea cuando tú tienes un canal y cuando tú tienes un canal pues de alguna forma te digo o sea si yo te preguntara un canal por donde pasa el agua no así de sencillo pues obviamente lo asimilamos como como una zona ok delimitada por dos extremos donde el agua corre y no puede salir de de esos extremos vale por tal motivo sabemos que el agua se va a quedar entre esas dos zonas vale en cambio si 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 imagínate si es un un una tendencia alcista que pues el agua no te dice hasta dónde va a correr vale más sin embargo en una zona lateral sabes que tienes esos dos extremos vale y lo mismo pasa con con te digo con el mercado cuando tienes una zona lateral sabes que el mercado va a subir y va a bajar entre esas dos líneas por lo que además de que tienes más oportunidad de operar y bueno obviamente te estoy poniendo esto como como algo muy sencillo pero muchas veces lo complicado pues es manejar el tiempo adecuado pero mínimo que sabes que el mercado está o se va a quedar entre esas dos líneas por cierto tiempo pues eso te asegura de pronto más una operación ahora el que el que conozcan los patrones artistas que te estoy diciendo el que conozcas el swing trading que conozcas eso pues simplemente es porque en muchas ocasiones nosotros entramos al mercado y bueno el mercado no está lateral vale y queremos operarlo de alguna otra otra manera entonces te digo conociendo el fundamento básico de swing trading y swing trading simplemente te dice que cuando nosotros tenemos una tendencia sea bajista o sea alcista el mercado va a tener un cambio de sentido cuando pues una tendencia finaliza vale es decir cuando un impulso ya no es mayor que el anterior y ahí pues el mercado puede quedarse lateral entonces cuando tú identificas un swing trading pues descartas toda anterior operación y conociendo los patrones artistas pues obviamente te digo no es como lo es como lo más ideal pero tú puedes operar el choque de máximo velas de rechazo también en ese tipo de de zonas ahora si nos vamos como a lo que pues es mejor para nosotros los traders o que nos puede traer un poquito más de de beneficio pues totalmente van a ser las zonas de acumulación y zonas de acumulación o zonas laterales entonces no es que te esté diciendo que tienes que pasar la vida conociendo todo lo que tienes que hacer antes de una operación porque siendo bastante bastante sincero y yo creo que muchos van a coincidir conmigo yo he visto muchísimas veces en personas que que se la pasan horas haciendo análisis para ejecutar una operación de un minuto y perderla o sea de verdad no sé si alguna vez les conté esa anécdota de había un trader en el grupo que duró como dos meses haciendo un análisis en el dólar euro para ejecutar una operación creo que de 500 dólares y todos los días esta persona publicaba hoy lunes 5 de la tarde el euro dólar está teniendo una subida llegando a su soporte tal no se espera se faltan 5 días para la gran operación el día que llegó su gran operación todo indica que el mercado tal 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 viene en tendencia alcista pum pum metió su operación por creo que 500 dólares alcista y la perdió vale entonces eh te digo o sea tampoco es que solo solo por esa razón no sea correcto hacer un análisis pero como te digo nosotros tenemos que adaptarnos a lo que realmente hacemos a lo que realmente hacemos nosotros operamos en un minuto en 30 segundos entonces lo ideal es darnos un margen de tiempo adecuado en el mercado por eso las operaciones en choque de máximo son un minuto en velas de rechazo son 30 segundos y son solamente recopilando los datos pasados del mercado pues en un lapso similar de tiempo de tiempo ¿vale? es por eso que yo les he dicho que los patrones artistas las figuras los patrones todo lo hagas siempre en temporalidad de un minuto y que cuando tú estés checando el mercado revises a lo mejor por mucho la última hora hora y media de lo que hizo el mercado para que identifiques ¿ok? y si muchas veces no tienes la predicción correcta de verdad que muchos han dejado eso como un poquito atrás el tener de pronto sesiones de práctica o sea ustedes ustedes mismos o entrar en la cuenta demo y no sé ejecutar operaciones y ver si los análisis son correctos pero pues eso no está mal obviamente yo les he dicho que es mejor que metas 10 dólares y vayas operando de punto 5 o de uno en uno viendo si las direcciones del mercado son adecuadas a que lo hagas en cuenta de práctica pero de que no lo hagas a que lo hagas en cuenta de práctica pues mil veces mejor entonces miren vamos a checar algunos índices para que vean al menos cómo es que yo lo hago y espero que se lleven algo de eso y les decía anteriormente perdón no les terminé de decir que uy miren qué maravilla esto miren esto de aquí es una hermosura ¿vale? les digo que la idea de todas estas sesiones es que empiecen a desarrollar el lado intuitivo ¿vale? yo creo que el lado intuitivo en el trading es lo que llega a ser la diferencia entre nosotros los traders porque hay muchos que todavía no han desarrollado eso muchas veces me han preguntado algunos de ustedes oiga por ejemplo es que yo quiero saber por qué usted ve algunos fundamentos pero decide que no es correcto ¿ok? o sea ¿cómo decide que no es correcto operar? o que si es correcto cuando una estrategia perdón cuando una metodología cumple o no cumple unos fundamentos ¿vale? o sea ¿cómo es que yo llego a esas decisiones? ¡Suscríbete al canal!